Hola, soy Omar Berrío, hoy les voy a mostrar esta motherboard que es para los procesadores Ryzen de la tercera generación, los Ryzen 3000 y es el chip especialmente diseñado para ellos, el X570 de AMD Esta motherboard es la Asus TUF Gaming X570 Plus Wi-Fi Quiere decir que esta viene con una tarjeta de red Wi-Fi incorporada Básicamente es una motherboard ATX, de las cosas más importantes del chipset X570 es la incorporación del puerto PCI Express 4.0 para tarjetas de video Vamos a mirarla como viene empacada Básicamente tenemos acá la motherboard Cables Aquí están las antenas Aquí están las antenas que van pegadas a la parte trasera de la motherboard Y en términos de accesorios tenemos por acá obviamente su platina trasera Color negro, en la parte de atrás le va a quedar negro Dos cables SATA, SATA 3 Es un poco raro que esta motherboard de esta gama solo traiga dos Yo creo que ya están más enfocados en los puertos M.2 que obviamente son unidades de estado sólido mucho más rápidas Solo trae dos Estos son tornillos para precisamente instalar las unidades de estado sólido M.2 Tenemos unos decals o stickers, como lo quieran llamar, pegatinas Para poner de pronto en el case Manual de Manual del usuario El certificado de durabilidad O bueno, como se le dice eso Si, de durabilidad de la serie Tough Gaming Y un disco de drivers De la motherboard Esos son los accesorios que vienen En la ASUS X570 Plus Wi-Fi Ahora vamos a pasar a ver la motherboard Aquí ya tenemos la ASUS Tough Gaming X570 Plus Wi-Fi Una motherboard que aquí trae su socket AMD AM4 El soporte para memorias es de 4 slots o 4 pastillas DDR4 para un total de memoria de hasta 128 GB Utilizando memorias de 32 GB Que aún no están muy comunes en el mercado Pero bueno, inicialmente podrías poner hasta 64 GB de memoria La gran adición del chipset X570 Los puertos PCI Express 4.0 Aquí vemos el principal que corre a 16X El secundario X16 que también es PCI Express 4.0 Pero corre a 4X Y finalmente tenemos dos PCI Express X1 También de la especificación 4.0 En materia de soporte de almacenamiento Viene muy bien dotada esta motherboard Es una motherboard con 8 puertos SATA Acá vemos 4 Y 4 aquí en la parte lateral Estos otros puertos SATA Para un total de 8 puertos El chipset viene refrigerado Y también viene refrigerado esto que vemos acá Este es el disipador de calor Para uno de los puertos M2 Donde vamos a poner nuestros discos O unidades de estado sólido de tipo M2 Esta motherboard soporta dos de estos discos Uno aquí con disipador de calor Y otro acá entre el puerto AM4 Y el primer PCI Express Aquí también está el otro M2 Entonces finalmente tenemos en materia de almacenamiento Posibilidad de poner hasta 10 unidades de almacenamiento Bien sea 8 unidades de estado sólido SATA O unidades mecánica O y los dos que vienen en PCI Express o SATA A través de los M2 Aquí tenemos el panel trasero También viene muy completo Esta motherboard En la parte de conectividad Tenemos un PS2 Que sirve bien sea para teclado o para mouse No lo retiran todavía estos M2 Tenemos 4 PSI Express 3.1 Si no estoy mal Este verdecito es 3.2 Tenemos una salida de video DisplayPort Una salida de video HDMI Y un puerto USB tipo C Las dos conexiones para las antenas Básicamente es una antena Pero que internamente tiene dos Para hacer lo que llaman En redes inalámbricas MIMO Multiple inputs, multiple outputs O sea, múltiples entradas y salidas Para alcanzar velocidades más altas Tenemos la tarjeta de red Que es una tarjeta de red Que se puede cuadrar para darle prioridad al gaming Y la tarjeta de sonido Con las salidas análogas Y la salida digital Que es óptica Entonces, esa es la ASUS X570 Plus Wi-Fi Edition Es una muy buena motherboard Para los procesadores Ryzen 3000 Sobre todo los altos Estamos hablando de 3600 Ryzen 5 3600X 3700X En Ryzen 7 Y 3800X En Ryzen 7 Entonces Pues nada Espero que les haya gustado el video Que se suscriban al canal Si aún no lo han hecho Y nos vemos en la próxima